Mis amores, yo les mando muchísimos besos, gracias por estar conectados conmigo, bienvenidos a mi canal Gaby Actual TV, gracias a todas las personas que me escriben a través de mi cuenta de Instagram, arroba Gaby Actual, bienvenidos una vez más, no olviden darle like, por supuesto suscribirse y dejarme todos sus comentarios en la parte de abajo. Vamos a hablar sobre el tema que nos concierne el día de hoy y es nada más y nada menos que la autoconfianza. La autoconfianza para mí es un tema súper importante porque, te explico por qué, porque mientras más autoconfianza tengas contigo mismo, más viables podrán ser cada uno de los objetivos y cada una de las metas que tú te planteas en la vida. Actualmente existen muchísimas personas que no se lo creen, que no tienen fe. Tú que estás allí viendo este video, quizás eres una de esas personas que no te tienes tanta fe como para lograr las cosas que tú realmente quieres hacer y simplemente te acostumbras a hacer, pues, lo cotidiano, que es trabajar en cualquier lugar y dedicarte a hacer cualquier otra cosa menos lo que te gusta. Entonces, para mí la autoconfianza es un tema súper, súper interesante y delicado porque, como les dije, actualmente hay muchísimas personas que no creen en ellos, que no se tienen la suficiente confianza, la suficiente fe para poder lograr las cosas. Y digamos que esto también se puede deber a que cuando estaban pequeños había muchísimas personas que les decían que eres un pobretón, que no vas a poder lograr las cosas, que eso es muy difícil, mejor no te vayas por ahí. Entonces, yo creo que no podemos juzgar simplemente a cualquier persona porque no toma riesgo. Yo creo que ese es el punto número uno que vamos a hablar el día de hoy. Es decir, si nosotros estamos pensando hacer un negocio, algún tipo de negocio y de repente ese negocio no se nos da por X o por Y, se nos cae. Yo creo que lo ideal es que si se nos da y todo sale perfecto, ok, le ponemos una cara y un sello. Es decir, disfrutamos todos los logros, de eso aprendemos y nos damos una palmadita. Oye, lo hiciste súper bien y eso te llena de coraje y te llena de fuerza para seguir adelante. Pero si el negocio no fue muy bien, se cayó, no fue rentable, quedaste en bancarrota y definitivamente te sientes tan mal contigo mismo, yo creo que lo más importante de ese caso sería analizarlo, detenerte y decir, ok, yo decidí hacer esto, ¿con qué finalidad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué falló? ¿En qué fallé yo como persona o como estar al mando de ese proyecto? ¿En qué pude haber fallado? Y aprender de cada uno de nuestros errores. Yo creo que esto es algo que constantemente nosotros los estamos viendo, pero que no hacemos con mucha facilidad porque decirlo del hecho al trecho y mucho trecho, como dice el dicho. Y hacerlo, decirlo y hacerlo, pues también. Entonces yo creo que podemos poner en práctica un poquito más esto, a tomar riesgo y sobre todo aceptar cada uno de los resultados, ya sean positivos o negativos y de allí sacar, por supuesto, siempre una actitud positiva ante la situación. Además de esto, punto número dos, debemos salir de nuestra zona de confort, porque les voy a explicar un caso. Por ejemplo, si ustedes tienen una fiesta, tú tienes que ir a una fiesta súper importante, pero de repente en esa fiesta hay personas que obviamente no conoces y hay muchas otras que sí conoces. ¿Dónde irías tú normalmente? Hacia las personas que tú normalmente conoces. Es decir, nunca sales de tu zona de confort. Yo te animo a que si tú vas a un lugar y no conoces a una cierta cantidad de personas, de momento sí te vas a sentir como incómodo, como que no lo puedo lograr porque no sé quiénes son, no sé de qué tema están hablando, pero sencillamente yo te recomiendo que te arriesgues, que tomes riesgos, que salgas de tu zona de confort y vayas a hablar con esas personas que no conoces. Que vayas, interactúes con temas que de repente manejas, pero digamos que puedes aprender cosas nuevas de alguien más. Y de esta manera te vas superando tus propios miedos. Además de eso, nadie se hace grande evitando la incomodidad. Recuerden esto, nadie se hace grande evitando la incomodidad. Entonces, sal de esa zona de confort, actívate y sencillamente ten pensamientos totalmente positivos. Confía en ti, en que tú puedes y en que efectivamente puedes lograrlo. Hay muchísimas personas que simplemente se dejan llevar por el que dirán. Esto es algo super importante y yo digo lo siguiente. ¿Por qué tú tienes que escuchar a aquellas personas que te juzgan, a aquellas personas que dicen cosas que no lo vas a lograr, que eso es imposible, que es muy difícil, que es muy caro y que no hay manera de cómo hacerlo? ¿Pero por qué? Si en la actualidad hay muchísimas cosas que se han logrado y que sencillamente antes se pensaba que era imposible hacer. Entonces, ¿por qué escuchar a esas personas que sencillamente no han hecho absolutamente nada por su vida? ¿Por qué hay que escucharlas y por qué hay que seguirlas? ¿No te parece lógico? Entonces, yo creo que es mejor que te empieces a enfocar un poquito en ti y que empieces a romper esos paradigmas. Porque también hay veces que nosotros decimos, no, pero es que yo no nací para esto. No, pero es que eso está como muy difícil y yo como que mejor no lo hago. Hay tantas personas pesimistas en la vida que uno tiene que evitarlas totalmente. ¿Por qué? Porque te recargas de energías totalmente negativas. Hay personas que cuando se levantan sencillamente te saludan y te dicen, hola, mucho gusto, ¿sabes qué? Me llamo Gabriela, pero yo hoy me siento como malo, hoy estoy como deprimida, hoy amanecí como con un dolor de rodilla, hoy amanecí como con un dolor de... Ay, no, tú sabes que es que ayer de verdad tuve una rabia, hoy amanecí como con dolor de cabeza, no quiero como ni trabajar, no quiero como hacer nada. Esas personas te llenan de negativismo, te llenan de energía totalmente negativa. Entonces, ¿qué te recomiendo? Yo sencillamente alejarte de lo que son las noticias, de lo que son los programas, de lo que son las personas que te recargan de ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque no te dejan fluir y no te dejan salir adelante con todos esos pensamientos positivos que tú puedas tener. Otra de las cosas es de que tú, si tú piensas que existe un papel que diga que tú naciste para hacer algo específicamente, es momento de que lo rompas y es momento de que tú empieces a cambiar un poco tu actitud y tu manera de pensar. Porque no hay nada más infeliz en este mundo es que te dedicas a hacer cosas que realmente no son para ti o del cual tú no te sientas bien y tú no te sientas totalmente agradado de la situación. Hay muchas personas que simplemente son conformistas y se conforman con ir todos los días a su trabajo porque efectivamente los va a ayudar a cancelar todas sus deudas que mensualmente puedan tener. Pero no hay nada más deprimente que simplemente esperar las 6 de la tarde y en su defecto aquellas personas que trabajan hasta la madrugada, hasta las 4, 3 de la mañana, 2 de la mañana, a esperar esa hora para salir de su trabajo. Y tener que dormir y al día siguiente levantarse para volver a trabajar y volver a hacer exactamente lo mismo. Yo creo que uno tiene que descubrirse para lo que es bueno en la vida y sencillamente hacerlo y arriesgarse. Empezar a tomar riesgo porque nadie se hace grande si evitamos las incomodidades. Tú nunca serás tú hasta que descubras que es lo mejor que tú sabes hacer. Entonces yo te recomiendo que por favor dejes esos tabús atrás, dejes todas esas murallas atrás y simplemente tengas más fe en ti, cree en ti, ten fe en ti, en que sí lo puedes lograr y no escuchas a los demás porque los demás no te escuchan a ti. Entonces haz lo que mejor sabes hacer en la vida y simplemente cree en ti que tú puedes rompe con todos esos paradigmas, rompes con todos esos papeles que tienes allí que están solamente en tu cabeza. Yo les dejo muchos besos. Gracias por acompañarme en este video más, los quiero muchísimo y bueno, es un tema súper extenso. Prometo que si tienen otras dudas con respecto a esto, les voy a hacer otro video más. Gracias por estar acá conmigo nuevamente, por favor déjenme sus comentarios en la parte de abajo y desde acá yo les mando muchísimos besos. Besos para todos.